Exactamente, nuestro ritual para mantener el trabajo, atención, tenemos que tener ciertos ingredientes para hacer un ejemplo con un amigo aquí, camarógrafo que le ha ido un poco complicado y demás. Atención, vamos a ver en la cámara 2, igual Gerardo, que requerimos unos trozos de papel normal, no es ninguna medida en particular, un lápiz y unas veladoras de color azul, verde y rojo. Alguien preguntará, ¿por qué los tamaños? Porque obviamente el tamaño representa la fortaleza, en este caso el azul es para que tengamos la voluntad y que el trabajo sea lo suficiente, oportuno, suficiente y necesario en nuestra vida, este. En verde es para evitar problemas, el verde es para que los compañeros de trabajo hayan armonía y tranquilidad. Y el rojo, finalmente, este podría representar una pasión, sensibilidad y fortaleza. Un poco de cerillos, ya saben, para que podamos encender esto durante 7 minutos. Un poquito de arroz, acá, igual Gerardo, señalo, esto, vamos a moverlo plenamente, hasta para mí, siento como la comida china, ¿verdad? Vamos a mover esto y vamos a anotar el nombre de nuestro susodicho amigo. Aquí lo voy a escribir para que la cámara lo tome bien. Roberto Gutiérrez, ¿verdad? Y escribimos. Y en el momento que decimos esto, visualizamos a la persona y colocamos, atención, antes de esto, aquí mi buen Gerardo, así colocamos el plato de mano derecha, estos tres dedos, y decimos, en el nombre de la magna y victoriosa presencia, sellamos el nombre de Roberto Gutiérrez, para que nunca le falte casa, vestido y sustento, prosperidad. Tres veces se hace, para que él, a través del dinero y el amor, encuentre su alma gemela, y nunca tenga ya más confusiones, y pueda vivir en armonía con alguien que lo quiera, físico, emocional, mental y espiritualmente. Bien, y fíjense bien, ya que estén encendidas estas velas, vamos a dejar esto acá, y lo vamos a colocar en triángulo. Atención, me gustaría, primero, azul, verde y roja, así, y decimos así, ya que estén encendidas. En el nombre de la magna y victoriosa presencia, tenga la capacidad de tener la voluntad y la fuerza, a través de la verde, que yo pueda obtener paz y prosperidad. Y que, con la roja, a través de la intuición, la fortaleza de carácter, este divino triángulo, me pueda establecer el nexo con la divinidad. En el momento en que ustedes están escribiendo esto, pueden incluso, anotar, esa bestia peluda, perdón, su pareja, su mejor relación, y entonces lo van a anotar acá y dices, por ejemplo, Juana o Luisa, si tienes cuatro amantes, pues escribe la segunda acá y la tercera acá, y el susodicho. Pero el caso es que vamos a hablar, sinceramente, las personas que estén involucradas, lo único que vamos a permitirnos es que tengas la seguridad de que donde, atención, donde chorree un poco más y caiga más cera, de este lado, ejemplo, si hay una posición donde queda transmutado, significa, no, eso no, para que cuando quede transmutado, van a tener la oportunidad de que esa relación no es próspera. Y ojo, el nombre que quede incólume, que no quede manchado a través de la acera, supuestamente es la persona transparente, clara y oportuna ante tu vida. Esto está muy bueno, ¿eh? Porque en los libros no viene. Y generalmente, para mantener el trabajo, también mantienes una relación, escribes tu nombre completo, y las mujeres son el nombre de soltera, ¿eh? No de casada. No es el de, sino es fulana de más. Y al escribirlo, las personas que potencialmente en estas esquinas, acá, acá y acá, nos han hecho algún daño. Y en este instante, dejamos siete minutos esto, y sería conveniente, ¿verdad, Gerardo? Para evitar algún incendio, una ánfora o recipiente, agua y demás, navegando, y ya cierran todo esto, lo doblan, y posteriormente se quema sin fuera del arroz. Y vámonos al corte y a continuación, final del programa. Gracias.